Hola, soy su representante estatal, Eric Fresen. Y he trabajado para reducir los impuestos, eliminar el mal manejo de fondos y excluir la burocracia en temas de importancia para nuestras familias. Pero el logro más preciado es el de proteger a los más indefensos. Copatrociné la ley que convierte la Florida en el primer estado que le impone una sentencia de 50 años al predador que abuse de un menor de 12 años o alguien de la tercera edad. Pero falta mucho por hacer. Por eso les pido su voto para poder seguir luchando por ustedes. ¡Gracias!